2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 3 1 3 3 4 Estaba meditando y estuviese, madre, pfff. Sí, pero cuando se haya roto, oh no, pero pa'lse haya, mira. No, de hecho. Al fin de que se rompa, pfff. No creo. Oh, pero así me dicen que no es resbalar, ¿me sigue? Hoy estuvimos aquí antes, ¿no? Pero tengo una piedra en el datado. Disculpa.